En el comedy show tengo un invitado especial, yo vi su llegada a los medios Hasta un cocotazo me tocó darle en algún momento Yo tengo ese video Esta noche en el comedy show, el negrito, ojos claros Y nos una, José Ángel Yeah Bienvenido hermano Gracias a ti por la invitación Ese cocotazo aún lo recuerdo ¿Quién dirá que te llevamos a ser amigo ahora? El tiempo A pesar de estar en un programa Tú me das una cuerda Tú dices la verdad José Ángel Yo digo la verdad Siempre Entonces vamos a jugar verdad o shot Entonces José Ángel, esto es verdad o shot Como tú sabes, te hago la pregunta Si no quieres responder, un shot te da tu shot Ok José Ángel, ¿cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado borracho Como una uva que tú digas Ángel, eso es una cosa Eso fue un viaje a New York Y yo estaba normal Y yo bebe vodka, bebe tequila, bebe de todo De todo, una discoteca, una discoteca Y yo estoy muy tranquilo bebiendo cerveza normal en mi mesa Cuando nos vamos, nos vamos a un Uber para casa Cuando yo me senté, yo vomité el Uber Entero Pero vomitado Y tú andaba solo Con mi mejor amigo Lo peor de todo es que el Uber es por tarjeta en Estados Unidos, directo ¿Cuánto cobraron? 150 dólares Por el vómito Por el vómito Y eso que no, eso fue para mí peor En Estados Unidos, en Estados Unidos, te subo vómito, se lo cobran Eso va Para que usted te clara ¿Quién fue el responsable de robar tu virginidad? Ya, ya ¿Te puedo dar un show si no quieres responder? Sí, por favor Sí, por favor ¿No hace tanto? El 18 Sando Completico Hasta abajo, sin mareo Chiao ¿Quién ha sido el peor sexo de tu vida, José Ángel? Que tú digas, qué seto No te voy a decir el nombre No, tiene que decir el nombre, o shot Ah, pero no es mía, sí, por cierto Lleva el mismo nombre de un h ¿Tiene que decirme el nombre, o shot? Ángel Ángel Pero no Ángel, eso se ha dicho en cuestión No, 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 otro, un pelotero ¿Quién es tu crush en el medio? Eso no es secreto O sea, tu compadre ¿Albermena? Albermena ¿Todavía sigue siendo? Todavía sigue siendo Vamos a dar un show por eso Todo a mí Lodo, ven, espérate Yo te voy a acompañar en este La última vez que fuiste infiel ¿Quién es la persona? La última vez que yo fui infiel Dime el nombre Tengo un año soltero Ok Para que tú entiendas Y la última vez que yo fui infiel Sí Nombre, ¿tú quieres? Sí, o shot No, mejor shot Ok Salud ¡Uuuh! En este momento yo te voy a dar la oportunidad De que tú armes O tu Barbie O tu Ken Yo te digo por ejemplo El pelo Y tú me dices de fulano Los ojos de fulano Y tú lo vas a armar El perfecto Y mientras tú lo armes Lo vamos viendo a la pantalla ¿Te parece? Entonces arma tu Ken Perfecto, José Ángel Dime el pelo de ese Ken ¿De quién sería? El pelo como el de... No, Vin Diesel ¿Sin pelo? Sin pelo ¿Caco pelado? Caco pelado Como Enrique Coelho Eh, 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 la cosa Señores sin pelo Sin pelo Dime la cara de ese Ken ¿De quién sería? Mani Cruz Mani Cruz ¿La boca de quién? Eh, Angelina Jolie Angel Cardosa Pero eso es, mira Ah, sí Una cosa así Un punto Dime, dame cuerpo Ya también saboreo El cuerpo de Punky ¿El cuerpo de Punky? Sí ¿Está bien ahí? Sí Entonces Ya tú armaste tu Ken Una combinación ¿De quién? Moreno de Pazán Aquí está el Ken De José Ángel Check it out Mira tu Ken Entonces ahora Yo quiero que tú despidas El Comedy Show De Me Gusta de Noche Como si fuera una noticia Que tú vas a ver Así como la que tú ves Espectacular Dale Mi amor Ay, bendito sea Llegamos a la parte final Del Comedy Show De acá De Me Gusta de Noche Jalín El negrito Ojo claro José Ángel José Ángel ¡Bonito!